Es al revés de las cosas que yo digo, las cosas que yo manifiesto en cada comentario. Te vuelvo a repetir esto. Es un ejemplo nomás. Me dicen de algunas fábricas en donde hay gente de San Antonio de Areco que no les dejan entrar a trabajar. Me dicen de algunas fábricas que los desinfectan de arriba abajo y que los tienen en un rincón alejados de los demás. Me dicen y me cuentan cosas y me mandan fotos todo el tiempo de este tipo de ejemplos. Si nos cuidaron bien o nos cuidaron mal es la pregunta que quiero hacer al final del comentario. Y no la voy a responder yo. No la voy a responder yo. Creo que ustedes se la tienen que responder cada uno de ustedes si a ustedes les parece que el gobierno nos cuidó bien o nos cuidó mal. Cada uno de ustedes debe saber si yo estoy tan equivocado con lo que hablo o estoy, no sé si 100% acertado, pero más o menos cerca de la línea positiva de las cosas. Si nos hubiésemos cuidado en el mes de marzo cuando esto explotó, el 20 de marzo, cuando veíamos que la pandemia nos caía en la cabeza y veíamos cómo moría gente en Italia, y veíamos cómo moría gente en España, y veíamos cómo moría gente en China. Si en ese momento, en el mes de marzo, hubiésemos cerrado el pueblo, y perdón si digo alguna mala palabra, y a la puta madre que los parió al que se enojaba. A la puta madre que los parió al que se enojaba. Y hubiésemos cerrado las entradas, hubiésemos dejado una sola entrada al pueblo. Con la policía protegida, con los inspectores municipales protegidos, y que no entrara nadie, así la cola llegara hasta la ruta 41. Y que no entrara nadie al pueblo sin analizar, y sin revisar la fiebre, y hacer todo lo que tengan que hacer, y decir, no señor, acá no entra nadie, se enoje el que se enoje, ¿qué hubiera pasado? Hubiésemos tenido 20 casos ahora al mes de mayo, final de mayo de 2020, hubiésemos tenido 20 casos, o no hubiésemos tenido ninguno tal vez. Por eso, quería hacer este comentario, porque vuelvo a decirles lo que les digo todos los días. Mi teléfono explota, mi teléfono no aguanta más, está hirviendo, me voy con 40, 50, 60 mensajes sin leer por día, porque de cada cosa que hablo, obviamente la gente quiere expresarse, y me manda audios, me manda fotos, me manda gente que entra a Villalía, hoy me mandaron fotos de Villalía, quintas en Villalía con 4, 5, 6 personas, le dicen al delegado, le dicen a la policía, dicen, no, no puede ser si nosotros acá controlamos a todo el mundo que viene, pero... Ha venido gente de Buenos Aires, ha venido gente de Pilar, ha venido gente de otros lugares. Han venido. Yo no sé a qué, no puedo asegurarlo, pero ha venido gente a Dugan, ha venido gente a Vagues, me han mandado fotos de gente sacando fotos en Vagues, como diciendo, mirá que lindo pueblito, mirá que lindo el tren, y me han mandado fotos de gente sacando fotos. Hoy en día la comunicación está así, todo el mundo es periodista, todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo filma, porque los teléfonos y la tecnología nos da esta posibilidad de estar ahí sabiendo todo y filmando todo y comentando todo lo que pasa. Pero vuelvo a preguntar esto y me voy a la música. Si el 20 de marzo hubiésemos cerrado el pueblo, como vos abrís un saché de leche de una punta y de repente lo apretás así con la mano, que no pasa más ni una gotita y lo tenés bien fuerte apretado, que no se te sale una gotita de leche de sachet, y lo das vuelta así con la mano y no se te sale una gotita de leche de sachet, si hubiésemos cerrado así el pueblo el 20 de marzo, pregunto y termino el comentario, ¿tendríamos hoy, 29 de mayo, 20 casos positivos? ¡Gracias!